Muy bienvenidos a un nuevo campazo por D.D. el más triste de la historia de esta sección. Yo soy Nicolandi y les voy a estar mostrando los minutos basura de la basura de un partido muy basurero entre Denver y Sacramento. Facundo entró en el cuarto cuarto, faltando un minuto 37 con el partido absolutamente roto y aquí lo vemos, parado en 45 grados con la expresión corporal de un Nicolino Loche esquivando. La jugada siguiente, Facu está en la esquina, este es Marcus Howard que cuando entra hace todo lo imposible por tirar y lo tapan buscando un tiro forzadísimo. Huesito Highland juega con Campazo que la toca, se la da a Reed y busca una posición en la esquina para permanecer allí sin ningún tipo de chances de tocar la pelota y es otro partido más en el que Facu no tiene relevancia para Mike Malone y nosotros estamos muy tristes y enojados. La planilla es igualmente triste, al igual que la participación que le dio Malone a Campazo, aquí la vemos, repleta de ceros. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado el peor Campazo por D.D. de todos los tiempos. Yo soy Nicolandi y nos vemos la próxima vez que un argentino apoye la suela dentro de un parque en la NBA y por qué no en la Yiling. Chau chau.